Donald Trump, ahora orgulloso de estar entre hispanos y afrodescendientes, un encuentro entre amigos según él, un encuentro que se da 12 meses después de haber ofendido a los mexicanos y, por añadidura, a los latinos, llamándolos violadores y drogadictos. Los republicanos saben que sin el voto hispano, Trump enfrenta una empinada cuesta para llegar a la oficina oval. La estrategia por eso ahora parece alejarse de la recalcitrante posición de meses atrás, deportar sin contemplaciones a unos 11 millones de indocumentados. ¿Ese plan incluye la fuerza deportadora? Ya lo veremos. La idea de esa fuerza deportadora se ha engavetado y, en su lugar, los comentarios viliosos tratan de corroer a la candidata demócrata Hillary Clinton, a quien acusó expresamente de faltar a la verdad. Trump continúa martillando a la exsecretaria de Estado por su participación en la Fundación Clinton. No deberían aceptar donaciones de países que la influenciaron totalmente. Todo ello acompañado por un comunicado que llama al cierre definitivo de la Fundación Clinton. La candidata ha aprovechado la aparente inconsistencia de Trump con los hispanos y difundió un anuncio de campaña donde se insiste en que Trump es inestable y peligroso si llegaran a concederle secretos de Estado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. No deberían aceptar donaciones de países que los generales creyeron. Y calm judgment. Y puedes decirles.